Robert Romero, rector de la Universidad Popular del Cesar, aseguró ante los asistentes a la inauguración del moderno Aulario en la seccional Aguachica que esta sede ampliará la oferta académica. Los programas de Derecho y Psicología serán una realidad una vez cumplan todo el trámite respectivo. El hecho de contar con este Aulario nos va a permitir avanzar positivamente en dos nuevos programas. Y ya es constituido el equipo para elaborar los documentos maestros. Uno de Derecho y otro de Psicología, de pregrado. Y nos va a permitir también ampliar nuestra oferta de posgrados. De tal manera que son anuncios muy importantes para la región que la podemos hacer a partir de este aporte importante que hace la gobernación del Departamento del Cesar. Por eso yo quiero aprovechar la oportunidad a través del Canal 20 para agradecerle al gobernador encargado. Y desde aquí enviarle un saludo a Luis Alberto Monsalvo Génico. Es un sueño de él que hoy se hace realidad. El rector de la UPC se reunió con los alcaldes del sur del Cesar para socializar el programa de corredor universitario y buscar más apoyo de los mandatarios para aumentar la cobertura en la seccional, sobre lo cual hubo una buena disposición de los administradores municipales. Por su parte, el alcalde de Aguachica se comprometió a invertir 300 millones de pesos en la sede del claustro universitario, una vez se acuerde la forma jurídica para realizar primordialmente la construcción de una cafetería. Cuando contrata los servicios de JT Aluminios, usted contrata profesionales con experiencia y calidad. Contamos con equipos especializados y personal técnico para una completa línea de producción. Trabajos en transformación de aluminios, ventanas, puertas, divisiones, portones, ventanas proyectantes, fachadas y pasamanos en acero, vidrio templado, cielorrasos en icopor, drywall y PVC, divisiones para baño y oficina. Contáctenos, 311-886-0884, 321-549-7669, carrera 24A, número 612, JT Aluminios. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.